¿Qué es lo del kiosco? Tenemos varias cosas aquí en Metapán que son muy curiosas como sobre lo que es el kiosco, solo hay tres en el mundo uno está en España, la otra en México antes venían ríos y rupos a tocar y se escucha perfectamente todo el portón de la plaza ese uno, la otra cosa curiosa que tenemos en Metapán es el volcán de San Diego solo hay siete en el mundo que se llama bosque seco nebuloso la única cosa que hay o extraña es que tiene vegetación adentro del kiosco adentro del tráter hay guías turísticos allí que le llevan dura como dos horas el recorrido van a cavernas, lo suben a uno adentro del tráter y puede ver uno que si hay vegetación dentro de un volcán que es una actividad en su debido tiempo ¿y cuál otra? tenemos el hostal Vía Limón aquí en Metapán, carretera internacional a Rosaranguetú es un hostal muy bonito cuenta con todo, cascadas, museos cabañas, hay paseos ahí es bastante bonito un clima rico también está Perla de Azacualpa es bastante famosa en el lago de Guida Apuzunda es un lugar bien famoso ahí hay canopy hay rafting hay para canoas si quieren ahí cuando hacen se abre la presa la central hidroeléctrica que lo que hace es que el capital es más rápido dependiendo de la gente preguntan ahí si lo quieren hacer pregunten primero las normas de seguridad si alguien padece alguna enfermedad o algo y la gente puede optar hacerlo más rápido con mayor velocidad y todo eso se puede hacer ahí también depende como sea abre la presa y sale más agua más rápido el caudal dura aproximadamente como 2 kilómetros y el balompié acá que es lo que nos compartiste que era bien singular el balompié nosotros la especialidad de nosotros es el cerdo tenemos carnes importadas de reyes tenemos marijos pollos pero la especialidad del cerdo porque nosotros tenemos nuestra propia gana pero aparte de eso el concepto de que es el único de los pocos el balompié nosotros estamos ubicados en la segunda planta del estadio Jorge del Palo de los Suárez el bicampeón la curiosidad que hay o la atracción del estadio es que es el único a nivel centroamericano que está en un restaurante dentro de un estadio eso es el balompié también el parque natural monte cristo pertenece acá verdad si el parque nacional monte cristo ahorita está en reforestación nos están cuidando para volverlo a abrir nuevamente dentro de unos años porque le están cuidando está muy dañado muchos turistas ahorita lo están cuidando un poquito pero si ya no van a puede viajar la gente pero lo están cuidando un poquito para que para reforecer su naturaleza eso está aquí en el estafán también la iglesia de cuánto más o menos data 1812 fue la reconstrucción que tuvo pero así es si es cierto no tengo edades y mira y rutas turísticas que conoces cuáles son las más conocidas ahorita el estado salvia limón también tenemos copacabana al lago de huija hay como 4 o 5 lugares turísticos donde pueden ir una perla y azahualpa han hecho una cancha nueva que se llama metapán también está el cerro de la figura que siempre es en el mismo lago de huija bueno muchas gracias por la información muchas gracias muchas gracias muchas gracias